Cada año por estas fechas hacemos un recuento de los José, Josefas, Pepes, Pepas o Chemas que conocemos para mandarles nuestra felicitación por su onomástica. Y también analizamos la relación con nuestro padre. El 19 de marzo, Día del Padre, es un buen momento para darnos cuenta de que nos parecemos a nuestro progenitor mucho más de lo que nos creemos. Ya que estamos en el puente de San José y del Día del Padre, hoy vamos a cambiar el dicho por aquello de padre no hay más que uno. Bueno, nos parecemos a nuestros padres mucho más de lo que nos creemos. Por eso hoy hemos salido a preguntar qué has heredado genéticamente, personalmente de tu padre, qué es lo que hemos transmitido y hemos llevado también a nuestra forma de ser, de qué nos sentimos orgullosos. Hemos salido a preguntar esto, a ver qué nos encontramos. Pues me gustaría parecerme muchísimo más de lo que me parezco, la verdad. ¿Algún detalle que te diga la gente? Bueno, el carisma, las gracias que hago, sobre todo el tipo de gracias, sí que nos parecemos mucho. O sea, somos muy amigos y se ve que al pasar tiempo juntos me las he cogido. El físico, todo, muchísimo. Y el carácter, sí, sí, sí que heredamos. Y yo que tengo dos hijos, uno se parece muchísimo a su padre. La nariz, por ejemplo, me dices igualita que la de tu padre. Cosas así, el físico, el carácter, la paciencia. Mi padre tenía mucha paciencia y yo creo que eso lo hereda. La tranquilidad, yo creo. La tranquilidad y la inteligencia. El don de gentes, el don de gentes, sí. Y eso, la verdad, porque es muy útil, yo creo. Pues nada, que te quiero mucho y que te echo de menos. Aparte de la voz, yo creo que el afán por intentar hacer las cosas lo mejor posible. Tratar a los demás con respeto, intentar ser feliz. Entonces, yo creo que eso es lo que he heredado de mi padre, sobre todo. ¿Y alguna manía de esas que no te guste haber heredado de él, que todo el mundo te dice, él es igual que él en esto? Bueno, a lo mejor un poco el pronto, eso sí, pero yo creo que es abrumadoramente mayor o superior las cosas positivas que he recibido de él. La forma de ser, la forma de ser. Chocamos mucho, pero en su forma de ser, su forma de ser, sí. La actitud, su palabra, su forma de ser, la verdad. En contestar, en su forma de ser, en su forma de ser, en su forma de ser, la verdad. Su corazón, la forma que también tiene su lado bueno, que es buena gente, al fin y al cabo, y eso me considero también de que he heredado de él. Este puente de San José es atípico, con cierre perimetral en la comunidad valenciana y con el tiempo trastornado, por lo que dedicamos mucho más tiempo a estar en casa, celebrando San José y el Día del Padre en familia o de manera telemática.